Con una exposición fotográfica en la Pinacoteca Departamental, estudiantes de quinto ciclo del Instituto Inesur entregaron al público fotografías de calidad, con el fin de promover este arte fotográfico en jóvenes de la región. Dar a conocer el hobby del Instituto Inesur acerca del propósito que quiere dar nuestra institución, dar a conocer que nosotros como estudiantes, como ciclo 5, que estudiamos bachillerato, queremos dar a conocer un poco del arte que se refleja en nuestro instituto y dar a conocer las iglesias que hay aquí en Paz. Con fotografías del Templo de la Ciudad y el Departamento, así como también paisajes de la geografía nariense. En esta exposición participan alrededor de 150 estudiantes del ciclo de la mañana y del ciclo de la tarde y fueron seleccionadas las mejores fotos de tres que cada uno entregó. En esta exposición participaron 150 estudiantes, mostrando 300 fotografías al público.